¡Buenas tardes! Este es un breve informativo de Noticias 12. Diputado Liberal afirma que dicho partido se encuentra listo y preparado para participar en la negociación de las reformas electorales. Sector de Zona Franca generará 15.000 empleos fijos. Concejales critican el fracaso de proyectos semáforos inteligentes. Fallece Mauricio Erdocia, reconocido como experto en derecho internacional. Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde. Music 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 Gracias por ver el video.